El cineasta mexicano Ernesto Méndez estrenó este 2020 el documental Soy yo, Charlie Montana, una cinta de 93 minutos que narra algunos pasajes de la vida y trayectoria del recién fallecido cantante Charlie Montana, desde el ángulo del artista independiente, pero también en el aspecto personal. En el filme, Charlie habla sobre los sentimientos hacia el público que lo acompañó durante toda su carrera musical, sus responsabilidades, dificultades y decisiones complicadas, además de algunas confesiones del artista, sin dejar de lado el espíritu positivo y bromista que lo caracterizó. El proyecto formó parte de la sección Ahora México del X Festival Internacional de Cine UNAM, un espacio de estreno del cine independiente mexicano en la Ciudad de México. Gracias. Gracias.